Carlos Bermejo y Rubén Barona, escritores de la secta de los asesinos que fue finalista en el premio Iberoamericano Planeta de Casa de América en 2012. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Acaban de lanzar el libro, de presentarlo aquí en Miami con La Pérez Ediciones. Cuéntenme cómo ha sido esta experiencia. La experiencia ha sido genial. La Pérez Ediciones es una editorial bastante suyéneris que publica libros en español. Estando en los Estados Unidos, que es un mercado potencial de 50 millones de hispanohablantes y que está creciendo cada vez más. Estamos muy felices del recibimiento que tuvo nuestra novela en este marco en Miami, porque la editorial se ha preocupado de trabajar directamente con nosotros. O sea, no nos ha dejado solos en todo momento. Nos apoyó en la... haciendo un book trailer para promover nuestro tema, que es un tema bastante complejo, pero para el cual queremos aportar en la comprensión del conflicto oriente-occidente. ¿Cómo nace la idea de escribir esta novela? Bueno, la idea de crear la secta de los asesinos nace a raíz de un taller literario que nosotros teníamos en Popayán, que es nuestra ciudad de origen, en el que además publicamos una revista cultural que se llama La Mandrágora. En este contexto nosotros nos interesamos por el fenómeno del terrorismo islámico, a partir del conflicto que se dio entre Oriente y Occidente a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Cuando con Rubén nos ponemos a estudiar este fenómeno, encontramos que esto del terrorismo, así sea un tema tan actual, tiene raíces muy profundas en la historia. Cerca del año 1100 de nuestra era, en lo que actualmente es Irán, apareció una de las primeras células o grupos terroristas del mundo, que eran comandados por Hassan Aizavi, que era más conocido como el Viejo de la Montaña. Esta era una célula terrorista que tenía el siguiente método. Tenía reclutados a un grupo de asesinos que dispersaban y hacían infiltrar en la sociedad de aquel entonces. Luego mandaban amenazas a los líderes políticos o religiosos que querían intimidar para lograr cambios en la sociedad de aquel entonces. Y finalmente cometían estos asesinatos. ¿Cuál era el accionar del líder de ellos, de Hassan Aizavi, el Viejo de la Montaña? Él drogaba a sus discípulos, les hacía creer que él tenía las llaves del paraíso, los llevaba a su castillo en el Alamud, donde había recreado el paraíso de los musulmanes, con ríos de vino, con bailarinas, con las famosas huríes o mujeres bellísimas que atendían a los guerreros. Luego los sustraía de ahí y los enviaba a matar. Como ellos pensaban a partir de ese efecto narcótico y de lo que habían visto, que efectivamente habían estado en el paraíso, salían y mataban. Tal fue el caso de la amenaza que le hicieron a Saladino o al rey Monferrato de Jerusalén, que un día se despertó en su cama y encontró un puñal clavado junto a su cama. A él lo habían podido haber matado, pero le advirtieron. Entonces, nosotros, conociendo toda esta historia y viendo este conflicto entre Al-Qaeda y algunas potencias de Occidente, nosotros pensamos desde el punto de vista literario, qué ocurriría si la mítica secta de los asesinos reviviera en el siglo XXI, en medio de este conflicto, y utilizara las tecnologías actuales. Pero ante todo fue una apuesta literaria. ¿Y no les dio miedo abarcar este tema en estos momentos en los que vivimos, que mucha gente le tiene miedo al terrorismo y a represalias? ¿No pensaron en eso? Pues mira, realmente siempre hemos tenido claro que justamente porque es un tema tan escabroso, que todos lo vivimos pero que no lo padecemos igual. Una cosa es si tú estás en Afganistán, en Europa o estás en Colombia, pero todos lo vivimos y lo sentimos, porque el fin del terrorismo es el uso sistemático del terror para lograr un objetivo político. Entonces, creemos que no podemos hacerle frente al terrorismo o no, es un tema simplemente literario al cual tenemos que reflexionar. Entonces, queremos ofrecer un poco de estas dimensiones que tiene el conflicto terrorista, y lo hacemos para ello tanto desde la perspectiva del terrorista como de las agencias de contrainteligencia. Entonces, lo que hacemos es humanizar un poco el conflicto sin querer, y ahí sí nos cuidamos bastante, sin querer ni siquiera moralizar o dar un comentario educacional, pero sí sembrar en las personas que lean el libro el interés de ir a buscar más información sobre el tema, de no caer en los prejuicios y de no repetir los, ¿cómo se llama?, los estereotipos que nos vende la prensa. Porque el gran problema de la prensa o de los gobiernos es que solamente se remiten a un hecho terrorista olvidándose de todo el contexto y eso genera xenofobia y cualquier cantidad. Hablando de los estereotipos, ustedes que son colombianos me imagino que han sufrido. En el caso de los colombianos se habla mucho de la droga, de todo esto. ¿Qué punto de coincidencia, si creen que los hay, ustedes pueden ver en estas historias con el narcotráfico? Mira, nosotros por el hecho de provenir de Colombia y más de Popayán, del departamento del Cauca, que ha sido un lugar azotado por la guerra que ha sufrido Colombia durante cerca de 60 años, pues hemos tenido de cerca o hemos conocido a cantidades de víctimas del terrorismo, del conflicto que ha azotado a nuestro país. Precisamente por eso nuestro libro es respetuoso. Nosotros en ningún momento hacemos apología del terrorismo, ni del delito, ni de la violencia. Nosotros consideramos que los hechos violentos son el lenguaje de los bárbaros. Nosotros más como colombianos que han vivido un conflicto, deseamos en todo momento que haya paz, no solamente en nuestro país, sino en todos los lugares del mundo. Nosotros no hacemos apología de ningún elemento de estos, precisamente porque los colombianos también hemos sido estereotipados en algún momento como personas violentas o asociadas a las drogas, o ha habido colombianos que han sido tristemente célebres, como Pablo Escobar. Entonces nosotros lo que presentamos en esta novela, básicamente es la visión histórica del mundo oriental y también la visión actual e histórica del panorama occidental. En medio de estos dos hemisferios se desata un conflicto. Ante todo, esta es una novela detectivesca o criminal, es una novela de detectives, de persecuciones, es una novela casi que cinematográfica en el sentido de que es muy visual. Pero nosotros más que querer dar posturas políticas o dar posturas éticas, lo que hemos apostado es por construir una novela que no solamente cautive o entretenga al lector, sino que también lo persuada a estudiar un poco más la historia y a seguir leyendo literalmente. En el caso de ustedes, ¿cómo fue la experiencia? Yo que escribo, que me encanta estar tranquila, que ni me hablen, cuando estoy en ese proceso, ¿cómo fue la experiencia de trabajar juntos una novela? ¿Cómo fue el proceso en sí? El proceso fue bastante largo, pero muy interesante. Primero, vivíamos juntos en la misma ciudad, en Popayán, investigamos montones. La investigación fue muy difícil. ¿Qué tiempo más o menos les tomó la investigación? Seis años o más. Entonces, comenzamos investigando, pero la investigación no fue fácil, por la naturaleza secreta del terrorismo. Tú no vas a entrevistar a un terrorista para que te cuente sus motivaciones. Dígame, señor terrorista, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿Me invita un chocolatico, por favor, para charlar? Es bastante complejo. Ni vas a la CIA o al MI6 o al Mossad Israeli a que te cuenten su lista, sus intereses, sus métodos, que también son bastante cuestionables. ¿Y cómo pudieron hacer la investigación, Ana? Ahora me dio curiosidad. Sí, fue bastante compleja. Leímos muchos manuales, buscamos mucha información. También hemos vivido el conflicto del terrorismo de cerca. Entonces, recogimos algún material e historia también. Pero, básicamente, después salgo en el 2008, salgo yo del país y empezamos a trabajar por Skype. Y una de las cosas más interesantes y más bonitas de este proceso fue que nos propusimos crear un tercer autor. Un tercer autor que no fuera ni Carlos ni fuera yo. Tanto en lo político, porque nuestras ideologías realmente no eran importantes. ¿A qué le llamas crear un tercer autor? Un tercer autor que escribiera la novela. Al punto, y yo creo que este es nuestro mayor éxito, es que nosotros leamos la novela, nos reconozcamos allí, pero sabemos que no somos nosotros. Nos sentimos ajenos. Uno de los principales retos para cumplir... Pero, perdón, ¿es real un tercer autor o lo idearon? No, lo ideamos, o sea, no lo pensamos literariamente. Ok. Y, de hecho, participamos en el Premio Planeta con un seudónimo. Ya entiendo, ya entiendo. Para complementar lo que dice Rubén sobre este tercer autor, o este autor real, entre comillas, de la novela, es que Rubén tiene una manera de escribir y yo tengo otra manera de escribir. Entonces, la idea es que la novela no quedara escrita en el estilo de Rubén ni tampoco en el estilo mío, sino que quedara en un estilo que fuera más neutro. Que, por ejemplo, si un lector acababa de leer un capítulo y seguía con otro, no dijera, por decir algo, qué diferente es este capítulo del otro. Este tiene más diálogos y este tiene... Sí, que tu voz es diferente al otro y entonces se iba a notar. Entonces, nosotros, ese fue uno de los grandes retos, era que quedara en un lenguaje neutro y en que en ningún momento quedara la voz de Rubén ni la mía, sino la de ese tercero. Pero es un proceso complicado, porque, o sea, aparte del trabajo de cada uno, el crear este otro narrador es difícil. Mira, lo difícil es escribir como uno no escribe, porque si es difícil escribir en el estilo de uno, y eso requiere dificultades, más difícil aún es escribir como uno no lo hace. Y algo muy importante para complementar es que establecimos algunos principios en cuanto al estilo. Primero, como hay mucha acción, la novela es bastante gruesa, debía leerse rápido, debía ser muy ágil, muy efectivo. Para eso fue muy importante algo, y es que decidimos mostrar en lugar de decir, necesariamente. No es lo mismo decir que se torturó un personaje a poner en escena la tortura, ¿verdad? Le llega y ayuda a dimensionar a los personajes. Entonces, fuimos sumamente crueles en ese sentido durante el proceso de escritura. Si yo le enviaba algo a Carlos y él encontraba algo visualmente mucho mejor, mucho más efectivo, y que cumpliera los propósitos del capítulo, así yo me hubiese demorado dos meses en dos páginas. Gracias. Gracias.